Yo decía, o sea, apóyame con una silla porque ya las sillas estaban feas, ya a mí me daba hasta pena poner una silla para un invitado, ya me daba pena. Yo digo que fue el factor económico que no hizo que el programa siguiera y siguiera creciendo porque creo que fue muy importante sacar ese programa. Yo digo que fue muy importante porque hoy en día tuve un invitado que hoy en día es solista, creo que está en Colombia, está triunfando en Colombia. No sé si recuerdas, él es apellido Ángel Salas, él ahorita está en Colombia, de hecho ha grabado muchas músicas, de hecho fue un boom, creo que fue el año pasado, sí, el año pasado. Y me dice, gracias a ti, de hecho él me escribió y me dijo, gracias a ti por darme la oportunidad, mira ahorita estoy en Colombia, y yo de verdad me llené de alegría pues que ver que a quien yo le di la oportunidad hoy en día está creciendo, está llevando en su música. Bueno, fíjate, para ahondar en ese punto, pero quisiera primero que hagamos una crítica, tú sabes que yo soy súper crítico, hay una cuestión que a mí siempre me preocupó y tú lo tocaste que era el tema económico, ¿qué es lo que pasa? No solamente tú pones de tu bolsillo, todos los que he entrevistado, todos sin excepción, que han tenido que manejarse dentro de lo que ha sido la producción de eventos artísticos, llámese de animación, canto, baile, modelaje, siempre la inversión ha sido de parte de nosotros. Obviamente esto no es malo, porque eso hay que hacerlo sustentable, hay que hacerlo de esa forma, yo no tengo ningún problema. El detalle está en que muchas veces entonces las instituciones públicas, o en el caso nuestro ya en Venezuela, en el caso nuestro ya en el municipio, muchas veces quieren es, lo veo así, lo declaro, quieren es, ¿cómo dice el dicho?, lograr los éxitos a través del escapulario ajeno, algo así. Entonces muchas veces eso a mí me molestaba, porque, o sea, hacíamos un gran esfuerzo, y todos sabemos que un maquillaje cuesta dinero, un vestuario cuesta dinero, una grabación cuesta dinero, entonces todo el mundo muy emocionado, muy chévere, porque nos gusta el medio, pero todo el mundo con hambre, después no tenemos cómo regresarnos, porque no tenemos un transporte, no tenemos ni siquiera un documento que certifique, mira, me entregaron este certificado porque realicé tal actividad, porque tú revisas mi currículum y yo no tengo nada, bueno, tengo uno solo y porque eso fue peleado, pero imagínate, entonces esas son unas de las críticas que uno tiene que hacerle a las instituciones, pero entonces, ¿qué pasa? Cuando viene alguien de fuera, que yo no critico, que la gente de afuera venga, yo no, más bien es bienvenido, pero entonces resulta que son mejor pagados, y le pagan a tiempo, y le pagan por encima de lo que vale, entonces resulta que el talento local queda rezagado, el talento local queda humillado, entonces una de las grandes luchas que me tocó fue precisamente esa, y es lo que yo pienso que a futuro son una de las cosas de las cuales a nosotros nos corresponde volver a batallar, porque viene una nueva generación de talentos que necesitan los espacios, necesitan la proyección y necesitan el apoyo de nosotros que hemos sufrido lo difícil que ha sido mantenerse en el medio. Entonces, Marta, bueno, quería recalcar eso, era una crítica, no sé si tienes algo más que decir sobre eso. Yo, de hecho, a mí me tocó patear muchas calles, buscando que alguien me maquillara, porque ya, o sea, ya no podía, ya no podía ni siquiera pagar para que me maquillaran, porque ya, o sea, ya mi, 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 o sea, ya estaba el borde de que ya no podía pagar, ya no podía comprar ropa, entonces yo decía, oye, si yo estoy luchando y viene otra persona, tú sí le vas a ofrecer maquillaje vestuario gratis, y ¿por qué yo no? O sea, si estás viendo todo el esfuerzo, todo el esfuerzo, y tú sabes que para convencer a alguien encantadora era muy difícil, para que, para que te patrocinaran, para que, o sea, para que te dieran que sea un par de zapatos, era muy difícil, era muy difícil, tú lo sabes que era muy difícil. De hecho, la única persona que, bueno, que en paz descanse, la única persona que creyó en mí y me apoyó en maquillaje, pues Javier, fue el único, porque la mayoría me decían, no puedo, estoy cargado de trabajo, y viendo que sí podían, o sea, decían que no. Luego, cuando vieron el crecimiento del programa, ahí sí querían, o sea, sí, sí te vamos a apoyar. Yo decía, no, yo le voy a dar la oportunidad a quien realmente sí creyó en mí. Y digo que también él me agradeció muchísimo, porque a raíz de eso iban muchas chicas a su peluquería, a maquillarse, a peinarse, o sea, vio como que dijo, o sea, vio el crecimiento, el crecimiento del programa, el crecimiento de Marta, y bueno, hasta que ya no hice más programa, y ya le dije, bueno, hasta aquí, ya no voy a seguir con tu servicio, y bueno, de verdad, para mí muchísimas gracias. De hecho, le hice un reconocimiento porque fueron como aproximadamente cinco años que estuvo trabajando conmigo, arreglándome y todo y toda la cosa. Ahora, fíjate, Marta, bueno, sí, hay que reconocer el trabajo de todos los estilistas, y en este caso, bueno, Javier, que te apoyó, bueno, que en paz descanse, pero son personas que también ayudaron y contribuyeron a todo este tema en el pueblo. Ahora bien, llega un momento donde uno dice, bueno, ¿y dónde? ¿Qué se hizo Marta? ¿Qué? ¿Dónde está? O sea, porque no solamente desapareces tú, sino que desaparecen también los programas de televisión. Para mí que hubo como un arrase, porque yo tengo tres años fuera de Venezuela, y antes de yo irme, ya los programas habían empezado a desaparecer, entonces ya no había una generación de relevo, es decir, como que se aplacó. ¿Qué pasó, Marta? ¿Qué te hiciste? Más allá del tema país, ¿qué fue lo que...? ¿Por qué desapareciste? ¿A dónde te fuiste? Mira, después que dejé la radio, me fui a la ciudad de Punto Fijo, Estado Falcón. Fui como, o sea, me desaparecí por eso, porque se inventaron muchas cosas de mí, a la cual me afectó muchísimo, me afectó muchísimo. Yo digo que la gente para hablar primero tiene que investigar. Cuando yo estaba en la televisión, a mí me tocó firmar un contrato donde yo pertenecía a esas radios y televisión para ir a otro programa, a otro canal, donde muchas personas querían entrevistarme por el boom que fue el programa. Yo tenía que pedir permiso. Esa persona, de hecho, tenía que llevarme hasta allá porque yo era menor de edad en ese entonces, y mi mamá como que firmó una autorización que esa persona se hacía cargo de mí por si tenía que salir a otra ciudad, a otra cosa. O sea, siempre llevando las cosas legales. Entonces empezaron a inventar de que Marta Ledesma estaba teniendo una relación con esa persona, donde imagínate, yo era una niña. O sea, entonces empezaron a inventar, inventar, entonces eso le llegó a oídos a mi mamá. Mi mamá dice, stop, tú no vas a seguir más en esto. Entonces me graduó de bachillerato y digo, no, yo, o sea, mi mamá me dice, vete a otra ciudad a estudiar. De hecho, me fui a punto fijo, empecé a estudiar. De hecho, no terminé mi carrera que estaba estudiando allá, estaba estudiando turismo. No terminé de estudiar por situación país, ya era insostenible, ya empezaron la cuestión de la escasez. Todo lo que conocemos, ¿no? Para no entrar en la cuestión de política. Me desaparezco, me voy a punto fijo, empiezo a estudiar, a trabajar, todo lo demás. Luego empezó la situación del país, me devuelvo a Cantaura. En Cantaura empiezo en la UDO. Yo digo, o sea, necesito, quiero un título como que para que, o sea, para que mi esfuerzo se vea, pues se vea reflejado. Me empiezo a estudiar en la UDO, entonces empieza la cuestión de la UDO, de que los profesores no le pagaban, los profesores no iban, el paro, la cosa, el problema política, que este con el otro, este con el otro, y pues ya no sigo estudiando más. Luego empiezo a realizar marketing, empiezo a reunir dinero, entonces veo que mi trabajo era muy mal pagado y yo digo, voy a emigrar, porque creo que estamos en un país donde el talento y las oportunidades ya como que, ya no, no, las oportunidades ya estaban careciendo para todo el mundo, para nadie es un secreto. Para todo el mundo ya no había oportunidades, ya no conseguías trabajo, si tocabas la puerta te decían, oye, ya tengo dos trabajadores y si meto tres, me voy a ir a la quiebra. Y digo que eso fue lo que, lo que, lo que marcó, como que un inicio y un final de marketing. Pero fíjate que, entonces, a ti te impulsa el hecho de que en Venezuela ya comienza a desaparecer todas las oportunidades, escasean. O sea, y tú también tomas la decisión de salir. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Qué tomaste en cuenta? ¿Cuáles fueron, cómo valoraste el tema de que si uno se iba, uno decía, bueno, yo regreso en diciembre, en diciembre vengo y resulta que, por lo menos en mi casa particular, voy a cumplir el cuarto año sin poder pasar un año no en mi casa. Entonces, en algún momento tú pudiste visualizar las consecuencias de esa decisión. Claro, por supuesto que pensé muchísimo, o sea, tenía en mente muchísimas cosas en Cantabra, obviamente, o sea, tenía muchísimas, muchísimas cosas. Me costó muchísimo aceptar la idea de que tienes que irte a otro país donde las costumbres y el clima es totalmente diferente donde hasta para hablar es muy diferente, hasta para pedir una cosa es muy diferente. Tomé una decisión, digo, que buena y a la vez no es tan buena porque es difícil estar lejos de tu familia, estar, dormir en una cama que no es la tuya, estar en una casa que no es la tuya, tomar decisiones totalmente diferentes porque es así donde tienes un sueldo y tienes que dividirlo en no sé cuántas mil partes en alquiler, comida, familia, son tantas cosas. Recuerdo, de hecho, ya tengo un año y unos tres meses acá en Lima, Perú. Recuerdo ese día que fue, o sea, pero ya sí lo venía planeando, me dicen, Marta, ya estás lista para viajar, o sea, de un día para otro. Yo me quedo así como que, o sea, yo tenía pensado, no, mínimo en un mes ya estoy viajando. Vienen y me dicen, ¿estás lista para viajar mañana? Yo digo, ¿mañana? O sea, yo ni siquiera, o sea, me tomo así como por sorpresa, vengo y le digo a mi mamá, este, mira, ¿sabes qué? Me voy mañana. Me dice mi mamá, ¿para dónde te vas mañana? Digo, recuerda que yo estaba, yo le digo a mi mamá, recuerda que yo estaba, este, estudiando la posibilidad de irme a otro país. Mi mamá me dice, ¿cómo es posible que me vas a dejar sola? Y ahí empieza el llanto, la cosa, entonces yo le digo, esos llantos y esas cosas no me van a detener, no me van a detener porque ya la situación era, era totalmente difícil, realmente difícil, ya mi trabajo ya no, 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 no he alcanzado absolutamente para nada y mi mamá es una persona enferma que requiere medicamentos, ya mi sueldo solamente alcanzaba para las medicinas de mi mamá. Entonces yo decía, no, yo sí me voy porque creo que en otro país voy a conseguir oportunidades que quizás aquí en mi país ya sean carentes realmente. Y bueno, realmente hoy en día me ha tocado, me ha tocado aceptar, ya tengo un año y unos tres, cuatro meses aproximadamente, hoy en día me ha tocado aceptar, oye, no estás en Venezuela y todas las noches me acuesto con la ilusión de por lo menos algún día volver y abrazar a los míos que veo que se han perdido muchísimas vidas y más con la situación pandemia, créeme que todos estos días, bueno, desde que inició la pandemia me ha tocado días muy difíciles, de hecho, me ha tocado una depresión horrible, aunque a veces suelo que nadie lo demuestre porque me gusta que nadie que nadie vea mi sufrimiento o las cargas que llevo, pero sí, sí me tocó. Es que claramente tú estás hablando y me identifico totalmente porque la consecuencia de todo esto uno no la uno no la siente hasta que las está viviendo, entonces fíjate que lo que son las casualidades anoche yo estaba pendiente de mi agenda de lo que yo tenía que hacer durante esta semana y yo no me había dado cuenta que tenía ocho meses sin saber nada de la calle, sin saber nada porque yo estaba encerrado en estas cuatro paredes de una casa que no es mía, en un ambiente que no es el mío, nada es mío, entonces van ocho meses y yo anoche decía Dios mío, pero tengo ganas de salir, tengo ganas de divertirme, tengo ganas de hablar con alguien, entonces me metía en estas aplicaciones y mucha gente no entiende de que habemos personas que estamos solas no porque somos malos o somos buenos sino sencillamente porque las circunstancias nos han llevado Marta a vivir prácticamente encerrados, ¿entiendes? y es bien difícil cuando hemos sido comunicadores, cuando hemos disfrutado vamos a decirlo de un público y de un aplauso, entonces fíjate que por eso es que precisamente estos espacios nos permiten ventilar de alguna u otra manera y no es dar lástima, jamás, es sencillamente decirle a muchas personas de que tengan mucho ánimo, de que tengan mucho optimismo porque no son los únicos que les está ocurriendo esto, somos muchísimos, muchísimos, muchísimos los que estamos padeciendo esta esta acción de lo que de lo que ha sido este tema de de pandemia y de migración porque a nosotros nos tocó doble, a nosotros nos ha tocado doble y triple, ahora bien Marta, ¿qué estás haciendo tú en este momento para subsistir, para pagar ese arriendo, para pagar alimentación, para mandar dinero para tu casa? Vamos a decirle a la gente porque la gente piensa que nosotros estamos muy bien y con esto cierro esta pregunta porque a mí me escriben muchas personas pidiendo apoyo, entonces uno puede apoyar moralmente, uno puede apoyar a través de estos medios, pero desde el punto de vista económico hay que decirle a la gente que la situación pandemia ha hecho de que todos estemos al mismo nivel en este momento, parece algo como que medio ficción, pero es que en todo el mundo al país que vayas los venezolanos hablando particularmente nosotros estamos en una situación crítica y el que no está tan mal se sujeta a la austeridad, ¿cómo hace Marte en este momento? Mira, desde que me tocó emigrar mis trabajos no han sido nada fácil, o sea, me río porque nunca me vi en esta situación realmente, nunca me vi en esta situación, la mayoría de las personas piensan de que ay, porque estás en otro país, te está yendo de maravilla, todo es color de rosa y no, eso es mentira, eso es como que tener una cosa mental que todos piensan, ¿no? que ay, no, porque ella está allá, está comiendo bien, no, o sea, uno tiene que luchar, en otro país uno tiene que trabajar, uno tiene que caminar, uno tiene que, que como, o sea, buscar la mir y una forma para sostenerse. Marta, recuerdo que cuando llegué acá, mi primer trabajo fue de limpieza en un hotel, o sea, te podrás imaginar, en un hotel de limpieza, tenía que limpiar, creo que había 300 habitaciones, hay 300 habitaciones donde yo tenía que limpiarlas todas, o sea, luego de limpiarlas, hacerle toda la limpieza, tenía que pasar a lavandería, lavar, no sé cuántas toallas, no sé cuántas sábanas, no sé cuántas colchas, o sea, era horrible, yo entraba de 8 de la mañana a 9 de la noche, y eso era sin descanso, sin descanso, luego, este, o sea, ya no podía más, porque de verdad que era un trabajo súper, o sea, demasiado, yo decía, me estoy desgastando, me estoy desgastando y, y es hora de buscar algo, algo mejor, pero está el problema de que, por uno, pagamos todos, o sea, porque uno es malo, todos somos malos, o sea, si un, viene un venezolano y roba, tú también eres ladrón, o sea, entonces, ese es el gran problema, de que, cuando vas a solicitar trabajo, ay, eres venezolano, o sea, qué problema, ¿no? Entonces, prefieren darle ese trabajo a otra persona, este, luego, voy a una, a una fábrica de frutas, donde procesan las frutas para mermeladas y toda esa cosa, que actualmente es el trabajo que estoy haciendo ahorita, de hecho, tampoco es nada fácil, porque tienes que estar 12 horas de pie, en una, ellos le llaman faja, aquí le dicen faja, es una máquina, donde van andando todas las frutas y tú tienes que ir seleccionándolas y luego va, o sea, va como que a la producción de la mermelada y todo eso, ya he pasado por, prácticamente por toda la planta, ya he estado en el área de selección, en el área de producción, hasta en el área de etiquetado, porque para nadie es un secreto que en estos países todo es a mano, nada de esa máquina todo es a mano y tienes que vivirte como en mil personas para, para, para que al final del día respires y digas, oye, valió la pena por lo menos trabajar, porque sabes que con lo que estás haciendo vas a tener tu sustento y yo digo que uno el venezolano tiene que ser honrado, aunque es difícil decirlo, pero uno tiene que ser honrado, porque creo que a la mayoría de las personas que emigraron se les subieron un poquito como que los humos y hay que como que bajar y ponerse a pensar de dónde vienes y a qué vienes, digo que yo creo que ese es la, el error de muchos que salieron de su país y no saben, no saben a qué salieron y a qué llegaron, yo creo que ese, ese es el gran problema. Bueno, es que sí, yo, yo creo que hay mucha gente que salió a comprar pan y llegó a Perú, porque no se, no se planificaron, no dieron un proyecto, no dieron nada y, y si a eso le sumamos el hecho de que en Perú hay una economía que te permite de alguna u otra forma eh, emprender o por lo menos insertarte en el mercado laboral con unas características bien particulares porque yo también llegué trabajando de las ocho de la mañana hasta las siete de la noche eran dos horas menos que la tuya pero eso era tremendo entonces a mí me contrataron era para vender y resulta que yo limpiaba yo acomodaba yo vendía cortinas yo cosía yo hacía de todo pero la gran diferencia Marta la gran diferencia que yo tengo eh, con respecto a este tema es que yo me lo disfrutaba yo decía ah, vamos a aprender bueno, vamos a aprender a coser ah, vamos, pues cómo no y yo agarraba las uñas se me pusieron negritas porque en Lima hace mucho polvo y yo estaba en el norte yo estaba en Lima Norte entonces resulta que aquello era era tremendo y dice Dios mío pero este polvero y qué pasa aquí yo limpiaba y limpiaba y nada entonces yo recuerdo que me pasó esto y quiero contar esta anécdota que esta entrevista es tuya pero la cuento porque es necesario en este momento que la gente entienda de que yo había negociado con un cliente e ir a colocarle la cortina entonces resulta que después el encargado se ponía a pelear porque yo no que qué había pasado con él yo le decía no, pero es que yo paute una hora a las tres de la tarde entonces no que tú tienes que hacer otras cosas entonces faltando un minuto para las tres te va o sea, ese es un momento un momento que desbaratarme porque entonces no voy a poder llegar a tiempo a donde ni hago una ni hago la otra entonces esas incomprensiones y esas situaciones hacían de que uno se desmarcara de este tipo de personas y de trabajo yo no estoy diciendo con esto que todos los peruanos son iguales pero sí una gran mayoría o un gran número de empleadores vieron en nosotros yo no sé una máquina para sacarle el jugo entonces es muy difícil muy difícil y es lo que la gente tiene que entender de que si usted se viene usted va a emigrar a cualquier país usted tiene que tener un oficio porque si no usted va a ser presa fácil de un depredador y los depredadores los hay por cantidades industriales esa es una de las cosas de las cuales yo aprendí lo que pasa es que Jimmy Marcano bueno yo me la sé jugar o sea yo no soy ningún muchachito de pecho yo soy una paloma como es un pájaro bravo para decir y sin embargo tuve mis caídas pero me lo he disfrutado Marta yo me he disfrutado y he agarrado esa gente para loca no si como no y lo vuelvo loca yo si es verdad que no me enrollo yo estoy muy viejo para la gracia y esto me pasó no dime me pasó lo mismo me pasó lo mismo porque también tengo una anécdota cuando estaba en el hotel me pasó una anécdota porque había que colocar este había que adornar las toallas y yo decía ay que flojera adornar todas las toallas y yo decía ay yo voy a implementar mis diseños ahora porque ay no que flojera poner todas las cosas que esto que va aquí esto y yo dije ay que tanto que aburrimiento yo llegaba y ponía todo de un solo color todo de un solo color y en vez de la toalla por un lado ponía las otras cosas entonces un día viene la dueña a inspeccionar y yo la fregué hasta aquí llegué aquí me van a botar digo yo aquí me van a botar luego ella viene y me dice ¿por qué cambiaste todo? que no sé qué y lo otro ¿qué? entonces yo le digo ajá porque es que ajá se ve aburrido que una cortina esté color naranja y las sábanas esté en color verde o sea qué aburrido o sea tiene que todo como que o sea para que sea más bonita entonces ya después ella como que entró en razón porque o sea este esta gente tiene como que otra forma de pensar otra forma de ver las cosas ¿no? entonces ella después como que entró en razón y dijo oye tú tienes razón pero yo estuve así a puntico a puntico que me votaran por eso entonces hoy en día yo digo valió la pena valió la pena porque este de hecho todavía ahora bueno ya yo no estoy trabajando allí allá hay otras otras personas nuevas y veo que lo que tú inventaste ahora lo siguen haciendo bueno ya ya creaste un precedente Marta ¿por qué te separaste o por qué no has vuelto al medio artístico si es lo que a ti te gusta es una de las cosas que tú puedes mantener todavía un vínculo? mira este por muchas razones no quiero excusas no quiero excusas vamos a ver qué pasa no es que sean excusas sino que este vengo este cuando estuve en el medio me surgieron tantas cosas que que como que me marcaron oye como que o sea el señalamiento las críticas las cosas entonces me da como que pánico o temor o sea porque es que o sea hay que estar claro que siempre van a haber las críticas siempre va a haber la persona aquella persona que o sea si estás haciendo un trabajo apoya que está bien que es tu crítica o sea da tu crítica constructiva no destructiva que uno se sienta oye uno se sienta como que ya no voy a seguir más porque vino esta señora a decir que yo hablo feo que yo no pronuncio bien las cosas o sea pero ayúdame a pronunciar bien las cosas en vez de criticarme ayúdame entonces yo digo que yo digo que uno de los factores uno de los factores es el miedo el miedo a que quizás no sea aceptada como en un tiempo que fui muy aceptada yo digo que es el miedo el factor miedo que que no me permite volver a las plataformas no te niego me lo disfruté muchísimo creo que que descubrí descubrí muchas cosas que 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 puedo dar y y puedo llevar como que que el ritmo pero es eso el factor miedo más que todo es el miedo bueno pero entonces más que todo el miedo porque yo te invito Marta a que a que ese miedo tú lo lo canalices porque eso el miedo es una energía pero la puedes canalizar y fíjate que Lima lo que te da y estos países lo que te dan es que también hay muchos charlatanes muchos estafadores pero también hay hay mucha hay mucha oportunidad de formación lo que pasa que por ejemplo en mi caso particular el tema pandemia me ha llevado y sencillamente a los tutoriales que son muy buenos pero que también hay que hay que ir al terreno como dicen hay que hay que darle un espacio a lo que a uno le gusta en Lima o Perú lo complejo es que uno trabaja tantas horas y lo que te quedes es un domingo libre y el domingo te quedes para lavar que se te seque la ropa exacto y después el lunes otra vez y ahorita y ahorita es difícil que se te seque la ropa porque estamos en invierno de hecho este a mí no se me ha sido fácil porque de hecho venimos de de una localidad donde todo es sol todo es calor y entonces vienes acá donde todo es fresco tú estás en donde tú estás en donde yo estoy en Lima ah estás en Lima exacto pero ya está haciendo sol ya está empezando a hacer sol sí sí ya o sea en las tardes hace sol pero en la noche el frío o sea es una cosa que o sea vienes del calor donde el frío entonces es totalmente una cosa loca Marta pero yo te yo te invito yo te invito a que a que de alguna u otra forma comiences a a manejarte en el tema audiovisual yo lo estoy haciendo no es fácil yo no es yo tengo un año un año en Chile yo tengo un año en Chile y este estoy en eso estoy en eso estoy en la fotografía estoy con el tema ahorita ya estoy comenzando a trabajar programas de estos de Illustrator todos los adobes pues que se puedan trabajar con respecto a este tema o sea no es y estoy aprendiendo solo estoy aprendiendo yo veo algo y yo quiero hacer esto yo quiero hacer esta fotografía yo quiero hacer esto pero ¿por qué? porque es lo que tú ves y dices bueno pero ¿por qué Marta? porque mira no sabemos dónde vamos a estar mañana este mundo es tan dinámico esto es tan rápido mira de repente por el tema de papeles tengo que salir de Chile de repente me toca regresar a Venezuela de repente me toca irme a Europa de repente no sabemos Marta mira no sabemos y esto no es y qué pasa con los amigos argentinos que yo los tengo aquí al lado su país está en una también está encaminado a una crisis y ya los argentinos están saliendo entonces resulta que esto no es el tema no es solamente los venezolanos el tema es en el mundo entonces ¿cuál es siempre ha sido mi recomendación? ¿o qué es lo que yo he aprendido que va a permitir que uno pueda resistir y sobrevivir? es definitivamente tú hacerte de un oficio que te permita ese oficio universal que te permita bueno me paré en Cusco me paré en Lima me paré en Santiago de Chile en Santiago de Cuba en Miami en Europa bueno yo puedo desarrollar esto y es lo que me puede permitir a mí subsistir ¿y cuál es el medio? ¿cuál es lo que está permitiendo esto? el tema audiovisual o sea aprende a manejar una cámara aprende a manejar un programa aprende a manejar un maquillaje aprende a manejar una producción artística y eso te va a permitir de alguna u otra forma defenderte porque es lo que es tendencia es lo que es lo que hay y es lo que te va a permitir que la gente diga mira yo quiero hacer eso yo quiero hacer eso que estás haciendo tú bueno para eso este tiene que pasar por este proceso y es donde uno puede decir bueno vamos a vamos a ayudarte yo cobro tanto por decir por decir algo de manera de resistir porque toda la vida no se puede estar trabajando 12 horas haciéndole crecer el bolsillo a otro no es que no nos toque si nos toca tenemos que hacerlo pero no podemos vivir la vida entera que se nos vaya la vida Marta en eso o sea estemos claros y ahí yo te yo te yo te doy esta contigo contigo tengo este feedback porque yo estoy en ese proceso y yo tengo 49 años yo no soy ningún muchachito y me toca reinventarme ustedes que son jóvenes quizás tienen más tiempo porque yo tengo fecha de vencimiento ustedes tienen más tiempo de lograr bueno yo también voy encaminando esa fecha de vencimiento no pero eres muy joven eres muy joven ni fíjate que yo claro o sea trato y lucho con estas arrugas y lucho con todo esto porque pienso que todavía hay tiempo de de mejorar Marta ¿cuáles son tus proyectos? ¿cuáles son las cosas nuevas que tú consideras en las que tú puedes manejarte? ¿cómo ya me dijiste que te gustaría regresar a Venezuela pero ¿cuáles son tus planes? ¿qué es lo que tú crees que se puede hacer para seguir resistiendo pero también obtener los logros o sea cumplir las metas? Mira Jimmy como tal regresar a Venezuela como tal lo veo como un pasatiempo creo que salir de Venezuela me abrió mucho más la mente porque creo que Venezuela es linda como tal espectacular comparado en otros países que he visto pero verme en Venezuela ahorita no lo creo no lo creo Marta tiene otras visiones quizás Marta esté un tiempo prolongado acá en Perú pero Marta se ve fuera de Perú creo que para mí Perú es como la base para empezar a crear otras cosas creo que Perú lo veo como como vamos a crear para luego realizar yo primero voy a como quien dice vamos a trabajar y luego veremos los frutos como te estaba diciendo me aterra me aterra es volver a las pantallas y quizás no tener el mismo público que tenía antes yo digo que para volverlo a tener es cuestión de trabajar tengo muchos proyectos a futuro sí o sea o no los llamo a futuro sino en el presente quiero emprender quiero emprender una línea de ropa siempre he querido siempre he querido hacer eso y creo que Perú es la oportunidad para 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 impulsarme en el en el mundo de lo que de lo que quiero porque desde desde muy niña jugaba con mis muñecas y le creaba yo misma mi ropa y yo decía o sea siempre me ha gustado más que todo me veo inclinada en el diseño de ropa en cosas de ropa soy así pero sí quiero lo único lo que tengo en mente y lo que quiero es armar mi propia línea de ropa más que todo me gusta ejecutivo veo una persona una mujer más que todo vestida de ejecutivo y veo que es como que la elegancia creo que marca marca algo más allá de un vestido de una falda de un short veo más me veo más proyectada a lo ejecutivo ya bueno entonces creo que que creo que la mayoría de las de las mujeres se van es por una falda por un vestido y no se dan cuenta de que vestidas ejecutivamente se ven como que más elegantes bueno pero entonces bienvenida a todas esas propuestas bienvenida a todas esas oportunidades mira mi mamá es una señora 84 años y ella tiene su máquina de coser ella me visitó en Lima y yo me acuerdo que yo le compré una máquina de coser de esta Singer de esa modelo Singer de estas viejitas estas negras y ella se puso a coser unos bolsos y la gente le compró esos bolsos ¿entiendes? y era una forma marca de la gente compra muchas cosas de marca pero también hay mucha gente que compra lo artesanal lo orgánico lo novedoso lo bonito lo original lo auténtico y esa es la vía porque ya tú no te vas a comparar con una gran empresa ni con una gran marca pero si puedes hacer de tu marca algo de lo que la gente le agrada y la gente de plata Marta la gente de dinero pero de dinero de dinero de dinero le encanta algo orgánico le encanta algo hecho a mano hecho artesanal yo me he dado cuenta me he dado cuenta mucho acá que la mayoría de la gente prefiere comer en los puestos de la calle que en los propios restaurantes o sea yo me he dado cuenta de eso o sea me he dado cuenta que hay personas que prefieren ir a un puesto a un carrito de comida a que irse no sé a un McDonald's por decirlo de esa forma y yo he visto que aquí las personas consumen más que todo lo artesanal lo he hecho a mano que las cosas ya como que tal ya como que que una marca o sea tú vas al centro comercial y la gente lo que va es a pasear porque ni siquiera se mete a una tienda a comprar un zapato de marca porque ajá voy a prefiero ir a un mercado donde ya viene ya o sea es como que apoyan apoyan sus raíces sus cosas y es muy bonito ¿sabes? tienen mucho sentido de pertenencia y eso hay que aplaudir y de hecho he visto también también me he dado cuenta en los canales también me he dado cuenta en los canales de televisión que ellos prefieren apoyar los de ellos que en vez de aplaudir a un internacional y veo que eso impulsa más que todo impulsa más a su gente que tiene mucho talento claro mira yo he visto yo he visto por ejemplo el caso de yo compré un el invierno aquí en Chile es un poquito rudo las temperaturas son muy bajas en invierno y yo me acuerdo que yo me compré en Arica Arica es la zona limítrofe entre Perú y Chile y fuimos a un pueblito y en ese pueblito compramos un tejido de alpaca pero de alpaca original Marta tú no me lo vas a creer y la gente se irá reír pero yo pasé mis tres meses de invierno con ese suéter y comparado con el el confeccionado por los chinos vamos a decirlo así no nada que ver o sea era eso de alpaca y eso me costó ocho mil pesos que vienen siendo unos diez dólares pero fue y yo dije no yo ahora voy a buscar un artesano que trabaje con este tejido y que me haga la camiseta me haga porque era un un suéter con la gorra entonces no necesito uno para ponérmelo abajo te lo juro Marta increíble yo lo medio lavaba y la lavaba y me lo voy a poner en una cuestión así peluita pero era era de ese tejido y yo decía bueno yo prefiero mil veces este artesano a comprar un suéter que me cueste veinte mil treinta mil pesos que no me va a servir o sea sirve el volumen y la marca es que me pasa igual yo prefiero es que me pasa igual cuando voy a comprar ropa y voy a comprar mis cosas yo prefiero comprarle al que realmente está echando sus raíces para florecer yo prefiero o sea siempre me ha gustado apoyar a las personas que que cosen a mano cosen a una máquina o sea siempre me ha gustado apoyar desde siempre me ha gustado apoyar a las personas que apenas están emprendiendo sí y definitivamente la calidad es muy buena claro quizás no va a tener un terminado tan cuadrado como el industrial pero mira tú lo ajustas es lo bonito de trabajar con esto y bueno te felicito por ese emprendimiento que vas a tener y te deseo lo mejor del éxito entonces Marta nada hay que terminar esto y siempre lo hago con las personas que estamos en el medio cuando la persona esa chiquitita hay una muchacha que te ha visto que te va a ver y se identifica contigo y te pregunta bueno ay Marta yo quisiera ser como tú ¿qué tú le puedes decir a una personita que ve en ti un modelo? ¿qué se les dice? ¿qué se siente? mira siempre me tocó eso cuando estaba en la radio y en la televisión yo quiero ser como tú y yo digo no busques una copia tienes que ser siempre tú siempre tienes que lograr que las personas te acepten tal cual eres no busques imitación porque aseguro que vas a hacer una imitación barata donde la gente va a decir ay no qué fastidio la otra persona también lo hace igual que tú yo digo que es creértela ser tú llevar tus conocimientos que las personas vean lo que eres capaz de hacer llevar tus valores y sobre todo tu humildad porque creo que hay muchas personas que carecen de humildad y creo que es momento de de decirle a las personas que oye empieza a buscar tus raíces empieza a buscar esos valores que hoy en día se han perdido muchísimo y creo que más que todo en estos tiempos hay uno que uno tiene que trabajar por un bien común porque creo que nadie va a estar para nadie en estos momentos y mi consejo es eso tienes que ser tú trabajar por lo que quieres luchar por lo que quieres y que bueno que el mundo te valga una caravana de grandes sorpresas de verdad bueno Marta mira este espacio yo tengo que este capítulo yo tengo que cerrarlo pero te voy a ceder a ti para que lo cierres y des tu mensaje y todo lo que quieras decir te dejo solita pero yo si me despido en este momento y te digo lo siguiente este ha sido un canal que me ha permitido a mí reencontrarme con muchas personas valiosísimas y que las valoro más aún ahora que estoy fuera ¿sabes por qué? porque yo quiero hacer un equipo de trabajo y no lo puedo hacer y tú sabes qué es lo que me ha tocado hacer Marta aprender a editar yo soy el modelo yo soy el locutor yo soy el conductor yo soy el que barra yo soy el que limpia yo soy el que acomoda todo y antes tenía un equipo ya no lo tengo y tengo ahora que trabajar solo pero eso también me ha permitido evolucionar y reinventarme y si es bonito si es importante si es interesante y muy valioso entrevistarte más que entrevistarte es conversar y que la gente nos vea en esta forma de uno evolucionar y que nada las críticas son buenas mira a mí me encanta a mí me han acabado me han quemado y yo disfruto hasta eso ¿por qué? porque es parte de esto es parte del crecimiento yo digo que es parte del crecimiento sí totalmente entonces nada te deseo todo el éxito del mundo que te vaya muy bien eres una muchacha joven nunca te sientas fea eso de que uno es feo que uno es bullying de que uno no olvídate de eso olvídate de eso uno lo que necesita es actitud eso sí eso sí hay técnicas que en estos tiempos te permiten a ti mejorar lo que tienes eso sí y para eso hace mucha falta la parte académica y no es graduarte es sencillamente rodearte de personas que quieran evolucionar contigo entonces este cierro este capítulo deseándote éxito y te cedo el testigo para que te despidas bueno ante todo quiero darte las gracias por permitirme volver porque a lo mejor muchas personas se preguntarán ¿qué será de la vida de Marta? porque o sea me desaparecí como me desaparecí así vuelvo a aparecer ¿no? soy como el cometa aparezco en ciertos ciclos bueno ante todo quiero dar las gracias porque creo que que fue muy importante hablar que muchas personas no sabían no sabían de cómo inicié de cómo fue mi final pero sí bueno solamente pido que que hoy en día apoyen porque creo que es necesario apoyar apoyar a los nuestros apoyarnos mutuamente somos creo que estamos en unos tiempos donde donde lo importante es unirnos estar en hermandad dejar el egoísmo dejar ese 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 rencor que a veces le tenemos a las personas por tonterías seamos más unidos porque creo que los tiempos que estamos viviendo es momento es momento de unirnos y de batallar porque creo que nos vienen batallas muy difíciles muy difíciles y las personas que quieran saber más de mí bueno y tengo mis redes sociales me pueden seguir en mi Instagram que es martaledesma5 y martaledesma en Facebook y bueno ya más adelante cuando empiecen mis proyectos que yo sé que que van a muy pronto van a empezar a encaminarse van a saber un poco más de de Marta y bueno desearle a las personas que te siguen a las personas que te ven que pues bueno en estos momentos hay que cuidarse hay que protegerse muchísimo porque estamos en unos tiempos donde la salud es lo importante de verdad Jamie muchísimas gracias de verdad te agradezco porque no me lo esperaba estaba como que escondidita de hecho me cuestioné mucho para la entrevista porque yo decía así como que o sea va a ser dura las cosas que voy a decir o quizás diga algo que vaya a ofender a las personas que en ese momento me dieron la oportunidad de 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 que las personas me conocieran y y bueno yo creo que eh me disfruté muchísimo la entrevista verdad me hiciste recordar muchísimas cosas que cuando estaba cuando era prácticamente una jovencita que que apenas estaba como quien dice viendo el mundo y abriendo los ojos eh pero sí no en estos tiempos no hay que dejarse de nadie y que que las burlas de los demás eh te valga una caravana de felicidad para tu vida y bueno de verdad Jamie muchas gracias de verdad bueno muchos éxitos Marta y y y y y y